Este es un día muy especial en el que empiezo una nueva etapa como periodista. Es un día soñado, un día del que he hablado mucho con Dios y mi familia. Sinceramente, Cris es un espacio para hacer entrevistas con mensaje, con alma y corazón, con personajes como mi primera invitada, que no podía ser otra, distinta a Carolina Cruz. Caro es una mujer, tú lo sabes, Caro, a la que adoro, respeto, pero sobre todo admiro. Y siempre se lo digo a ella, no sé, Caro, si tú tienes como el termómetro de todo lo que tú has sido para la comunidad que tienes y para la gente que te sigue y la que no te sigue. Eres una mujer de fe, de una fe increíble, valiente, de las que se ha caído varias veces y se ha levantado. Sinceramente, Caro, después de pasar todo esto que uno cree que a una mujer tan linda como tú, que uno la ve perfecta, en te lención, que fue reina de belleza, que es hermosa. De esas que uno no se imagina que le pasen tantas cosas en la vida. Caro, ¿cómo es la Carolina de hoy? Ay, mi Cris, bueno, feliz de estar aquí contigo en este espacio como tú, tan amoroso, tan especial. Gracias por tenerme en cuenta, lo valoro un montón. Poder estar aquí en este momento tan bonito para ti, ser parte de este momento. Y Cris, yo creo que ahora soy una mujer, soy una mujer de fe, sí, y últimamente y en los últimos años de mi vida he vivido la fe de una manera muy cercana, de una manera muy bonita. Creo que por primera vez en la vida viví y sentí la fe con todos los procesos que he pasado, con Salvador, que ha sido al lado de Matías los maestros de mi vida más importantes, mis dos hijos, pero creo que soy una mujer mucho más tranquila, sin afán. Aprendí con mis hijos a vivir y a entender el tan famoso y tan nombrado el aquí y el ahora, que te lo nombran y te lo dicen, pero uno no logra entenderlo o no logra palparlo, sino hasta que vives situaciones difíciles o complejas o situaciones de aprendizajes en tu vida. Y ahí aprendí a vivir el aquí y el ahora. Entonces, así me he convertido y así soy hoy en día. Como que voy viviendo lo que me va llegando, voy anhelando, voy disfrutando, pero no soy de esas personas que como que organizan mucho su vida a largo plazo. Hay gente que dice, no, yo en cinco años espero estar así y tener esto y hacer estos viajes y conocer. Yo no soy tan así. Yo me dejo sorprender por mi día a día, por Diosito, que es el que maneja mi vida y el que me va llevando y me va mostrando el camino. Y así creo que me lo gozo más, porque no me lleno de expectativas, sino que me voy dejando sorprender. Caro, hablando de ti con varias personas para poder hacer esta entrevista, yo les preguntaba, ¿en qué etapa estabas tú? Y la gente me decía, está en la etapa del merecimiento. Sí. Merecer, creer que uno merece, es muy difícil, Caro, porque como que uno siempre está pensando en los demás y nunca estás pensando en ti. El otro día hablaba desde mis redes sociales del amor propio y un montón de gente me decía que sí, que uno nunca pensaba en uno. Bueno, ¿en qué momento aterrizas tú y dices, es mi momento, de verdad, merezco yo y voy a pensar en mí un poquitín? Tú siempre estás pensando en todo, en tus hijos, en tu mamá, en tu familia, en todo. Pues a mí, desde muy pequeñita, Cris, yo empecé a hacerme responsable de mi familia, de mis papás, de mi hermano. Y es algo que valoro un montón y no me arrepiento de haberlo hecho desde tan pequeñita, desde mis 17 años, porque creo que también me han llevado a ser y a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Y yo siempre he dicho que cuando uno es buen ser humano, buen hijo, buen hermano, pues Dios siempre te premia con cosas maravillosas. Pero yo creo que desde hace dos años para acá he trabajado, yo toda mi vida he trabajado el merecimiento y me cuesta mucho. Y creo que es lo que más me cuesta y me sigue costando. Pero hoy soy como más consciente y hoy lo trabajo más a conciencia, como que yo antes no lo entendía mucho, no lo trabajaba a conciencia, entonces pensaba en todo el mundo y me dejaba de última yo. No significaba que no me diera gusto en algo, no significaba que no me fuera de viaje, unas vacaciones con mis amigos o con mi familia o con mi pareja del momento, no. Pero como que siempre me ponía en el último lugar, como que tenía otras prioridades y yo decía, no, pues yo todavía no porque es más importante esto, lo otro, ahora no. Ahora es todo lo contrario, pues obviamente la prioridad siempre van a ser mis hijos, pero yo voy ahí pegadita, entonces como que digo, hoy no quiero hacer nada, hoy quiero quedarme en mi casa después de trabajo, dedicarme a mis hijos y hoy lo hago mucho más seguido, como que ya no tengo tantas cargas de responsabilidad, como uno tiene en algún momento de la vida que lo quieres hacer todo, que quieres trabajar en todo, que a todo le quieres decir que sí. Y es como esa necesidad, yo creo que también es el ego, esa necesidad de querer estar en todas partes, de querer ganar mucha plata, de querer hacer todas las campañas, de querer estar en todo. Y está bien, o sea, no significa que esté mal, pero como que hoy en día entendí que lo que me hace feliz hoy y mis prioridades han cambiado mucho. Y entre ellas es empezar a disfrutar mucho más de la vida, a disfrutar de lo que he logrado y de lo que he conseguido y lo que he trabajado muchos años. Me sigue costando trabajo, pero voy bien, voy bien en el proceso. Caro, hubo un hecho puntual que te dijera, Carolina, ¿es tu momento de merecer? ¿O alguna situación que te hiciera reaccionar y decir, de verdad, yo también tengo el espacio para mí, mi tiempo para mí? Pues muchos temas familiares, Cris. Yo he atravesado por muchas situaciones con mi familia desde muy pequeñita, situaciones que han sido de mucho aprendizaje, porque no voy a decir que han sido situaciones dolorosas y difíciles. No, a mí no me gusta ponerme como la víctima jamás. Han sido de mucho aprendizaje y han sido cargas emocionales que yo decidí cargarme. O sea, a mí nadie me obligó a cargarme responsabilidades nunca. Yo decidí que podía hacerlo y que quería hacerlo y bajo mi responsabilidad ha sido como todo este proceso. Pero yo creo que cuando empecé, sobre todo cuando tomé la decisión de separarme, cuando tomé la decisión de vivir este proceso con Salvador y con mis hijos, desde la gratitud, desde el entendimiento, desde saber qué es lo que está pasando, desde no preguntarme ni el para qué ni el por qué, sino sacarle como el lado positivo y el lado bonito a todo lo que me ha tocado vivir, ahí empecé a entender que tenía que merecer. Que si yo estaba bien, mis hijos iban a estar bien. Que si yo estaba bien, mi familia iba a estar bien. Que si yo estaba bien, la fundación iba a estar bien, mi empresa iba a estar bien, lo que me rodea. Y ahí empecé a decir, bueno, también me lo merezco. O sea, si quiero darme este gustico, me merezco darme este gustico. Si hoy no quiero hacer absolutamente nada, me merezco quedarme acostada en la cama sin hacer absolutamente nada. Si me invitaron a un paseo, me merezco. Y si me lo están invitando es porque también puedo hacerlo y la gente quiere tenerme en cuenta para algo. Entonces ahí fue que empecé a mirar el merecimiento desde otro punto de vista. Claro, ¿cómo se logra ser resistente y noble a la vez? Porque eso es lo que yo veo en ti, ya que siendo un poquito más cercana a ti, es como una constante en ti. Tú eres resistente y resistes y resistes. Pero al final ese corazón te gana y tú terminas diciendo, bueno, listo. Vamos a ceder o vamos a organizar esto o vamos a reconciliarnos. Pues Cris, yo pienso que eso se lo da a uno la madurez, pienso que eso te lo da también la maternidad. Yo creo que la maternidad a todas las mujeres nos sensibiliza de una manera muy bonita y muy especial. Empieza a ver uno la vida de una manera completamente distinta. Empieza uno a ser mucho más empático, a ponerse en la posición del otro. Y aunque yo he tratado toda mi vida de ayudar y de ser una ayuda para la gente que me rodea o que es cercana a mí, pues creo que la maternidad sí me sacó todo eso. Y cuando empecé a vivir todos esos procesos, yo no pensé que fuera tan resistente, porque yo he sido muy fuerte, pero al mismo tiempo he sido muy sensible. Entonces yo no me imaginé que fuera tan, como dicen por ahí, uno no sabe lo fuerte que es hasta que te toca ser fuerte. Sí, es verdad. Y cuando ya me tocó ser fuerte, pues me di cuenta en realidad que tenía mucha fortaleza, pero también tomé la decisión de vivir todo lo que me ha pasado desde el perdón, desde el perdón de perdonar a mi familia por muchas situaciones, perdonar a mis exparejas por muchos temas. Y no significa que no haya cometido yo errores, perdonarme a mí por muchos errores que también yo he cometido. Y cuando empiezas a ver todo desde el perdón, creo que te cambia completamente el concepto de cómo vas a vivir tu vida. Entonces lo viví desde el perdón, desde entender, desde saber que no hay personas malas, no hay buenos ni malos, sino que la energía muchas veces ya lo conecta, o estás a destiempos, que eso también hay que aprenderlo a leer y a entender. Entonces no se trata de ganar o perder, se trata de entender desde el perdón que no todo tiene que ser como uno quiere que sea. Caro, pero en esos procesos de sanación y perdón, ¿cuál ha sido el más enriquecedor para ti, de todos los que has pasado? El más enriquecedor, pues obviamente vivir el proceso de salvador ha sido obviamente muy enriquecedor, muy, 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 porque he aprendido a valorar la vida de una manera distinta, he aprendido a amar de una manera diferente, he aprendido a agradecer también desde otro punto de vista, pero creo que el proceso de la separación, yo creo que ha sido el que lo aprendía a entender desde el perdón de errores que seguramente comete uno con la pareja, que seguramente comete la pareja con uno. Ahí me escribe mucha gente y me da mucha risa porque la gente me escribe y me dice, ¿tú cómo no vas a tener una buena relación con el papá de tus hijos? Y yo digo, ¿pero cómo no? Si es que vas a ser la persona con la que vas a tener que estar el resto de tu vida por tus hijos. ¿Cómo no tener una buena relación? O sea, yo sé que en muchas relaciones y en muchos finales de relaciones existe mucho dolor, pero pienso que como adultos tenemos que entender y tratar de sanar ese dolor por los niños porque es que los niños no entienden. Los niños son niños, al fin y al cabo, y no entienden lo que está pasando. Los adultos somos adultos y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien para que los niños crezcan en un lugar sano y crezcan en un lugar tranquilo. Sí, claro, pero yo creo que eso no es tan fácil tampoco porque, digamos, tú puedes estar convencida de eso. ¿Y qué tal el papá de los niños no esté convencido de él? Sí. Si eso es un trabajo, obviamente eso es un trabajo de pareja, es un trabajo de dos, completamente de acuerdo, pero yo pienso que uno puede lograrlo. Hay parejas que logramos resolverlo mucho más rápido que otras, que vibramos en la misma sintonía en ese sentido del respeto, de entender, de tolerar, pero yo siento que también si uno trabaja y si uno logra no vivir desde la rabia y desde el ego, que muchas veces nos pasa al ser humano, y es que yo lo quería para mí y no es mío, y yo, pues si no es tú, yo era porque no tenía que ser ahí. O el hombre es que era para mí y ahora no es mía, pues no, nadie es de nadie. Yo siento que uno trata de llevar una relación hasta donde tiene que llegar y si ya no se puede, pues hay cosas que forzadamente no van a fluir y no se van a dar. Claro, y eso es lo que genera son papás felices y niños felices. Cada uno tiene su ambiente y está feliz. Exactamente.